Iniciamos una nueva emisión de un norte productivo para todos, el espacio institucional de la Gobernación del Departamento Norte de Santander. Gracias por preferirnos para saber cómo avanza la administración departamental. Titulares de las noticias más importantes del día. Encuentro de Contralores Escolares fue acompañado por el despacho de la gestora social del departamento. Contralores infantiles son capacitados en funcionamiento del programa de alimentación escolar en Norte de Santander. Secretaría de Desarrollo Social del departamento avanza con la caracterización de adultos mayores en barrios de Cúcuta. Iniciamos con las noticias. Teniendo en cuenta los lineamientos de acompañamiento de los estudiantes en la región, la oficina de la gestora social del departamento asistió con sus funcionarios al primer encuentro de Contralores Escolares del Norte de Santander que se desarrolló en el municipio de Villa del Rosario. Para el despacho de la gestora social del departamento, Cecilia Soler de Villamizar, el acompañamiento a los jóvenes de la región se hace fundamental, principalmente desde las aulas y las actividades que permitan la participación ciudadana en el desarrollo y convivencia social. No solo para que ejerzcan control político y social en todas las acciones que está realizando la gobernación, sino que además puedan generar cambios positivos al interior de su comunidad. Eso es lo que estamos buscando, apoyando esta actividad de Contralores Escolares en el departamento. En el desarrollo del primer encuentro de Contralores Escolares del Norte de Santander, organizado por la Contraloría del departamento, el despacho de la gestora social les recordó a los jóvenes la forma de cómo manejar las problemáticas que afectan a los estudiantes en las diferentes instituciones educativas. Es fortalecer las habilidades para que los jóvenes de 11 grados empiecen a generar cambios positivos, reitero, en sus instituciones educativas y en sus municipios. El programa de alimentación escolar en Norte de Santander expuso los lineamientos de esta estrategia de permanencia educativa ante los Contralores Infantiles del departamento. Con apoyo visual didáctico, la gerencia del programa de alimentación escolar expuso los lineamientos y las características de esta estrategia de permanencia educativa que atiende a todos los niños inscritos en la matrícula oficial de Norte de Santander. Es un programa que llama mucho la atención a los estudiantes, es un programa que nos dimos cuenta que generó mucha expectativa, mucha participación y eso realmente nos motiva a que nosotros sigamos con estas actividades de capacitación que seguramente nos permiten a través de estas personas canalizar situaciones desde los rincones del departamento. Los Contralores Infantiles y los veedores asistentes a la jornada impulsada por la Contraloría General del departamento participaron activamente y resaltaron los beneficios y el compromiso del gobierno departamental con el PAE. Me pareció un tema muy interesante ya que pudimos sacar esas dudas que teníamos como Contralores ya que tenemos que fusionar o buscar un proyecto de mejoramiento en nuestras instituciones. Entonces, esta fue una charla o una exposición que nos ayudó a explicar todas las dudas. Agradecerle al señor gobernador por tan prestigioso labor que hace con nosotros como institución. El PAE es un programa muy importante para los estudiantes porque nos ayuda, hay muchos estudiantes que son personas muy pobres, de escasos recursos y la función del PAE es brindarle apoyo en la alimentación. Con estos espacios, el Programa de Alimentación Escolar de Norte de Santander busca fortalecer los procesos que permiten llevar nutrición balanceada a las escuelas y colegios del departamento. Y el grupo interdisciplinario liderado por Rubi Chacón, Secretaria de Desarrollo Social, continúa atendiendo a los adultos mayores de las diferentes asociaciones de los barrios de Cúcuta con atención integral y caracterización para la posterior entrega de ayudas técnicas. En cada visita resalta la disposición de los adultos mayores para realizar las diferentes actividades que programa el grupo de profesionales adscritos al Despacho de Desarrollo Social. La recreación, el sano esparcimiento y el aprovechamiento del tiempo libre es uno de los aspectos en el que se ha hecho especial énfasis. Los adultos mayores son el principal eje del programa y así lo entienden funcionarios y contratistas del consorcio CAVP, operador del proyecto. La jefe del despacho reconoce que al día de hoy el balance en la ejecución es positivo. Bueno, es un balance satisfactorio. Los presidentes y los adultos mayores se sienten muy agradecidos por todas las actividades que le traemos por parte de la gobernación y la idea es poder seguir acompañándolos en la mayoría de las actividades siempre y cuando así las demás actividades de la Secretaría me lo permitan. Agradecemos a la doctora por los beneficios que nos está haciendo nosotros al día de hoy que vino a ser la actividad. Los adultos mayores beneficiados sienten gran aprecio y agradecimiento en cada una de estas actividades. Le agradezco al señor gobernador por la actividad que está haciendo. ¿En los barrios? Está haciendo, sí, señor, en los barrios, por todo. Toda la necesidad que hay la está haciendo él. Me sentí muy contenta porque estoy muy feliz con la reunión que estuvo. ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? Me hicieron para hacerme una caja y me tomaron para el desame de sangre y me tomaron la atención y me dijeron unas cositas ahí. Todas las personas que lo requieran pueden recibir atención en las oficinas de la Secretaría. Bueno, que seguirá siendo, por supuesto, una Secretaría de Puertas Abiertas. Les informo que seguiremos atendiéndonos en los horarios de 8 a 11 de la mañana a todos los adultos mayores, a los presidentes que así lo necesitan o requieren hablar directamente conmigo y continuaremos trabajando por mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. La Gobernación de Norte de Santander seguirá dándole cumplimiento al Plan de Desarrollo y beneficiando especialmente a la población en condición de vulnerabilidad. La ejecución de obras para dotar de acueducto y alcantarillado a los diferentes municipios de Norte de Santander y la socialización del Plan de Gestión Social con la comunidad son algunos de los proyectos que adelanta la Secretaría de Agua y Senamiento Básico del Departamento. En el transcurso del presente mes, la Secretaría ha entregado el acueducto de Puerto Santander que integra un proceso de educción con motobomba y la colocación de medidores. La culminación de la planta de tratamiento de silos y obras de alcantarillado en los municipios de Silos, Herrán, Villacaro y el corregimiento de la Don Juana. Por proyectos estamos entregando, estamos viabilizando por parte de la Ventanilla Única Regional los proyectos de acueducto y alcantarillado de los municipios de Durania, Acarí, Tibú, Zulia, Pamplonita, Villacaro, Irán, Bochalema, en los cuales aspiramos que una vez tengamos viabilizado estos proyectos empezar a ejecutar paulatinamente de acuerdo a los recursos que nos aprobó la Asamblea del Departamento el año pasado. El secretario de Aguas del Departamento agregó que se está desarrollando la etapa final del Plan de Gestión Social el cual busca generar conciencia del uso efectivo y ahorro del agua, asimismo del pago de este servicio. He encontrado en la mayoría de municipios que el pago de servicios públicos no alcanza ni el 40% del valor que factura directamente cada unidad de servicios públicos y que en la parte de uso de agua desperdician casi el 50% de lo que se produce. No tiene sentido que los municipios tengan un vertimiento de día y de noche en solamente una diferencia del 30%. Entonces en ese sentido estamos tratando de capacitar a la gente para que pueda directamente tener conciencia de que el agua cuesta y de que debemos hacer uso eficiente del mismo y también ubicarle dinero directamente en cada casa para el arreglo de los arbolitos de los baños. Esta iniciativa que adelanta la administración departamental en los diferentes municipios les permite optimizar la calidad del servicio y fortalecer las empresas de acueducto además de generar impacto ambiental con la comunidad educativa. Con esta noticia finalizamos una vez más una emisión de Un Norte Productivo para Todos el programa institucional de la Gobernación del Departamento Norte de Santander Facebook, Twitter e Instagram son las redes sociales que están en pantalla para que usted interactúe con nosotros y el portal web de la Gobernación del Departamento. La cita es mañana con el resumen de la semana. Hasta entonces. La cita es mañana con el resumen de la Gobernación del Departamento